En la cadena SER Hoy por hoy Hola, muy buenos días. ¿Recuerdan los primeros compases de la pandemia? ¿Verdad que recuerdan la angustia con la que lo vivíamos todo? La incertidumbre, el miedo, las hospitalizaciones, las muertes sin despedida, la tragedia de la residencia, se acuerdan de todo, ¿no? Bueno, pues resulta que mientras todo el país vivía en la congoja, había unos cuantos que hacían negocio, pero no un negocio para ir tirando, no. Un negocio que les supuso una comisión de casi 6 millones de euros. Son dos empresarios, uno muy conocido, de la prensa Rosa, Luis Medina, hijo de Natia Bascal y el duque de Feria, y el otro, un amigo suyo, llamado Alberto Luceño. Entraron en contacto con el Ayuntamiento de Madrid porque el primo del alcalde, Martínez Almeida, les dio un correo que les abriría las puertas y le vendieron al consistorio material sanitario defectuoso, guantes, test rápidos, mascarillas, se los vendieron por un precio muy superior al que correspondía porque ellos se tenían que cobrar su comisión. Una comisión que les dio para tanto que ya se la han gastado en un yate, en una casa, en coches y relojes diversos y caros. Todo sin ningún tipo de pudor ni de vergüenza. Todo mientras, como todo el mundo en esos momentos, debían escuchar las noticias de los muertos por la pandemia, del titánico trabajo de los sanitarios por un sueldo a menudo precario. Bueno, pues mientras tanto, ellos se gastaban el dinero que le habían estafado al Ayuntamiento madrileño. El hecho de que Luis Medina fuera un personaje conocido le permitió entrar en contacto con el Ayuntamiento, de lo que se deduce que el tráfico de influencias funciona en el consistorio. Y claro, una se pregunta si esto es habitual, si los famosos tienen un trato preferente con esta administración. Y luego está también el papel del familiar del alcalde, el que les dio el correo. ¿Trabaja en el Ayuntamiento? ¿Por qué les proporciona a los empresarios información del consistorio? Por cierto, que Almeida otra vez tuvo que salir a dar explicaciones, como pasó con el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso, y otra vez sus explicaciones fueron inconsistentes y lamentables. La Fiscalía se ha querellado contra los dos empresarios y pide penas por falsedad, estafa y blanqueo. Un episodio que si uno lo sitúa en perspectiva, en aquel momento del inicio de la pandemia, con los detalles de la estafa y el gasto impúdico del dinero estafado, produce, sobre todo, una inmensa indignación. Ángels Barceló.